El baile de los 41 echa una mirada al pasado y presenta un contexto que termina siendo sorprendentemente actual. La cinta es increíblemente extravagante llena de erotismo y libertad sexual su alto nivel de producción es el elemento clave para interesar al espectador por una historia de época en la que nos remontan a revivir la sociedad en ese tiempo y a saber cómo desarrollaban estos personajes una doble vida. El baile de los 41 es un hecho poco conocido en la historia de nuestro país y que se llevó a cabo el día 18 de noviembre de 1901 en la Ciudad de México.